Si bien ya habíamos hecho la parte del listado y también la parte de ver el detalle, como es visualizar un post que ya hemos creado, hay pequeños errores que tenemos que corregir. Uno de ellos es por ejemplo que si yo voy a programación me sale esta pestaña de que la consulta no existe y es porque está trayendo el detalle cuando yo he pedido que lo liste solamente. Entonces esto se resuelve fácilmente, para ello vamos a ir a nuestro archivo de rutas y lo que pasa es que yo coloqué la ruta del detalle después de la del home. Lo que tenemos que hacer es colocarla al final, porque al verificar las urls, primero está cargando, por ejemplo al cargar programación, primero pasa por esa url y intenta traer un detalle de una lista que no va a tener un detalle exacto. Por eso es que sale el error. Si ahora yo voy a programación, fíjense que ya no me sale la pantalla de error de que la consulta no existe y ya me muestra los post indicados y que si yo hago clic en uno me muestra correctamente el que pertenece a ese. Y aquí por ejemplo no existe post registrados, entonces ya todo funciona correctamente. Cosa que si lo dejábamos como estaba, pues teníamos ese pequeño error. Ahora, otra cosa que vamos a hacer, por ejemplo, es que en nuestro archivo views, al momento de caer o obtener los valores como tal, por ejemplo del detalle vamos a ponerle, supongamos que queramos validar que cuando exista, si bien por ahora no tenemos problema porque para acceder a este detalle yo tengo que hacerle clic y ahí recién accedo a su detalle. Si es que no tiene detalle, pues es porque este post no existiría y no habría problema, pero también hay que aprender cómo validarlo. Para ello tenemos algunas opciones. La más común y la que por lógica se implementaría es colocar un tree. Encerramos toda esta consulta junto con el renderizado y pues aquí decirle un acepto. Y aquí por ejemplo decirle post. Does not execute. De esta manera. Y ahí puedes colocar un rise. Para colocar un http 404. Esto es lo que normalmente haríamos, pero podemos ahorrar todas estas líneas utilizando algo que ya trae Django hecho. Entonces vamos a dejar como estaba. Y lo que voy a colocar es lo siguiente. Yo voy a importar de Django.shortcuts. Voy a importar get object or 404. Esta función lo que hace es lo que estábamos haciendo inicialmente. Validar si es que existe la consulta y si no la existe, pues que muestre un 404 como respuesta. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Pues en vez de, al momento de realizar esta consulta, yo lo puedo aplicar de la siguiente manera. Yo puedo decir que post va a ser igual, y aquí llamo a mi función. El primer parámetro que le paso es el modelo, es decir, aquí va el modelo, que en este caso es post. Y el siguiente parámetro es el parámetro como tal, en este caso, es look, que sea igual a look. Y yo podría borrar esto y dejarlo de esta manera. Tal cual está aquí. Entonces, con esto yo ya tendría la validación como tal. De si es que él encuentre el objeto, que me lo traiga. Y si no, pues que me muestre un 404 como respuesta. Entonces yo actualizo. A ver si está funcionando correctamente. Y aquí, por ejemplo, me sale inválida, sintaxis inválida, porque aquí falta el import. Guardamos y verificamos el servidor. Y ya está todo correctamente. Y vamos a recargar. Y como ven, ya funciona todo de manera correcta. Si yo ingreso en cualquier post, funciona correctamente. Por ejemplo, este es de tecnología. O si voy a este número 3, también lo funciona correctamente. Entonces, no está afectando en nada. Pero ya hemos aplicado la validación de retornar un 404 cuando sea necesario. Ahora, otra cosa que podemos agregar es aquí, por ejemplo. Cuando nosotros estamos listando, estamos filtrando por el nombre general. Pero escrito de esta manera. Pero, ¿qué pasa si agregamos general, si bien, pero lo escribimos al momento de registrarlo con minúscula? Pues podemos hacer que sea de manera genérica y que no importe minúsculas o minúsculas, colocándole algo aquí al atributo. Y es que aquí podemos colocar, una vez colocado el nombre del campo que tenemos en nuestro modelo, podemos colocar dos guiones bajos. Y aquí podemos colocar algunas cosas adicionales. Como por ejemplo, si yo coloco exact, lo que estoy haciendo es que, cuando haga la consulta del SQL, el nombre que busque tiene que ser exactamente idéntico a este. Con todo en minúsculas o tildes o espacios, tal cual lo hayamos puesto. Pero si yo le pongo exact, lo que estoy diciendo es que sea exactamente el texto que estoy colocando en comillas, pero que no importe las minúsculas o las mayúsculas en todo caso. Y ahí ya lo tendría un poco mejor validado, porque ya tendría esta parte validada de las mayúsculas o minúsculas, y no importaría cómo está registrado. Entonces, vamos a comprobar, el servidor funciona. Entonces, yo voy a ir a mi localhost, pero a mi administrador, y voy a cambiar algo. A ver, aquí. Ya entramos al administrador y en categorías, a general. Voy a cambiarle, le voy a poner general con minúscula. Y lo voy a grabar. Listo, está con minúscula. Si yo voy ahora a generales, ven que igual me está trayendo los POS de tipo general, que es el POS número 3. Entonces, ¿cómo verifico que si ese es el POS general? Pues vamos a nuestros POS. Y el POS número 3, si se dan cuenta, pertenece a la categoría general. Entonces, de esa manera, agregando solamente una pequeña cosita, es que podemos validarla si es que sea preciso que defina minúsculas o no minúsculas. Pues entonces, vamos a agregar esto también a cada vez que en programación, en tutoriales, en tecnología y en videojuegos. Entonces, ahí ya tenemos unas pequeñas validaciones que estamos realizando para que tenga todos, funcione de manera correcta, a pesar de que puedan haber esos pequeños errores que siempre están, una tilde no está o simplemente está escrito con minúscula y lo tenemos validado con mayúscula y genera todo un problema porque sale un error como si no existiera. Entonces, con esto ya al menos lo tenemos un poco más validado. Entonces, con estas pequeñas cosas ya tenemos lista esta parte. Aquí esto, claro, se puede optimizar mucho más, pero para nuestro objetivo, que es dar un repaso y aprender unas cosas más básicas, pues está muy bien. Ahora, ya en el siguiente vamos a agregar una de las partes que falta en nuestro blog, que es aquí agregarle una barra de búsqueda y permitir realizar las búsquedas adecuadas.